Hola, hola, ¿qué tal? Fabinitos y Fabinitas, bienvenidos a todos a un video más. Hoy, tristemente, el mundo de la música se enluta por la triste y lamentable pérdida de Carlos Vive. Todos los detalles en el siguiente video, pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal, le piques a la campana de notificaciones para que puedas estar al tanto del mejor contenido que subimos todos los días. Carlos Vive llora el fallecimiento de Ernesto Teto Ocampo, guitarrista que lo acompañó en el inicio de su carrera. El cantante colombiano dijo que se siente huérfano de padre musical. Fue el fallecimiento del músico de 54 años, quien desde hace meses luchaba contra un cáncer. Ernesto Teto Ocampo, el guitarrista que acompañó a Carlos Vive en el inicio de su exitosa carrera musical, falleció tristemente a los 54 años luego de una batalla contra el cáncer. La noticia fue dada a conocer por el hermano del músico a través de las redes sociales, donde compartió un sentido mensaje. Después de unos meses de luchar con Teresa contra el cáncer, mi hermano se ha ido. Hermanito, espero estés tocando de nuevo San Pedro en el espinal a dos guitarras con nuestro padre. Acá te extrañaremos y te vamos a querer eternamente. Así escribió. Carlos Vives, quien mantuvo una estrecha colaboración con Teto Ocampo, publicó un conmovedor video que recopila algunos de los momentos más significativos que compartieron juntos. En la publicación, el intérprete colombiano describió al guitarrista como su padre musical, destacando su papel fundamental en la producción de dos de los álbums más emblemáticos de su carrera y del género vallenato. Acaba de fallecer mi amigo y maestro de la música Ernesto Ocampo. Hace 30 años grabamos juntos nuestro primer álbum clásicos de la provincia. Ese sonido de la guitarra en la gota fría que irrumpió por primera vez en el vallenato. Era el Expreso Vives. Ahí está en la carátula de nuestro álbum La Tierra del Olivo. Con su guitarra y su manta arhuaca. Lo vamos a llorar y lo vamos a extrañar. Así añadió en su post. A pesar de que en algún momento de sus carreras decidieron tomar caminos separados, la hermandad entre Carlos Vives y Teto Ocampo siempre permaneció intacta. Me siento huérfano de padre musical y será duro encontrarnos, vernos todos a la cara y decir, no puede ser. No quiso viajar más por el mundo y se dedicó a sus alumnos y a emprender el liderazgo de la arqueología musical en Colombia y América. Por eso también lo llora la sierra y los hermanos mayores. Y las notas de su flauta arhuaca se escucharán por siempre, sostuvo el cantante colombiano. A propósito del concierto gratuito que encabezará por el Día de la Hispanidad en Madrid, Carlos Vives compartió su perspectiva sobre la importancia de superar la revictimización de América. El cantante se mostró a favor de un enfoque que promueva la reaproximación cultural y emocional entre América y España. En una antesala al evento masivo que se llevará a cabo en la puerta de Alcalá de Madrid, el 14 de octubre, el intérprete de La Gota Fría se reunió con el rey Felipe VI y le entregó una carta en la que expresó su posición sobre la cuestión panhispánica y respondió a quienes demandan una disculpa de España por la conquista y una revisión de la figura de Cristóbal Colón. Esperemos que descanse en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.